Bueno, Deus de 10, Deus de 10 de Soya, ¿no? Que hacía rato que no te veíamos. Está bien que no hay estrenos en el cine, no hay cosas muy buenas. Pero no es para desofrecerme tanto. Siempre hay clásicos, cosas de los aniversarios, situaciones así. Sí, y le comentaba a Marta que la otra semana no pude venir y sí tenía un tema preparado porque falleció Isao Takahata, el que hizo La tumba de las luciérrregas. Pero yo creo que ese mejor lo dejamos para la próxima semana porque irónicamente la película La tumba de las luciérrregas cumple 30 años la próxima semana. Pero sí me perdí un ratito. Que no conozco, ahí sí me voy a tener que ilustrar. Sí, te recomiendo que la veas y así ya podemos tener una plática más profunda porque sí es una película muy fuerte. Japonesa. Japonesa. ¿No es animación? Sí, es animación. Pero cuando la ves, yo creo que cambia tu vida para bien o para mal. No te voy a decir nada. ¿Se consigue? Es fácil de conseguir, como todas las Ghibli. Sí, tampoco pudimos platicar de Ready Player One, que ahorita me estás diciendo que te fascinó. Fui al cine, sí me di una vuelta. Salí de ver una película japonesa. Esta de nadadores que estaban pasando en Plaza Galerías. Un equipo de natación. No, eso no lo he visto, fíjate. No, no me pregunto el nombre. Mi hija es fanática del cine japonés. Sí, es que está el festival de Matsuri, ¿no? Porque también trajeron Mazinger por eso mismo. Esta es una película bienesía. Competencias entre jóvenes, entre chavos, que son nadadores. Y saliendo estaba la de Spielberg. Dice, vamos a verla. Aprovechando. Nos quedaba muy bien el horario. Y a mí me quedó una grata impresión. Hay un guión, hay una historia. Y bueno, y toda la nostalgia asociada. Ay, no, fíjate. Me divertí más que en Pantera Negra y cosas así. Yo desde la génesis del proyecto. Sin estrellas. No, pues es como una película como totalmente. Bueno, salvo Mark Ryland y Simon Pegg, que son los actores más destacables, ¿no? Pero no creo que Spielberg haya sido la persona indicada para el proyecto. Y siempre me explico con esto. Cuando piensas en Spielberg. Por la novela de Stuller. No, 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 déjate de la novela. Es una novela conocida. Sí, es una novela conocida. Pero dejando de lado la novela, porque de hecho es muy diferente. O sea, de hecho, las tres pruebas en la novela, cuando tú las lees, como lector, digo, tampoco me gusta el libro. Pero las secuencias son más enfocadas en videojuegos. Y en War Games hay una escena donde incluso, no sé si te acuerdas de esa película de War Games, de John Batham, el que hizo Fiebre de Sábado, por la noche, que es donde sale Matthew Broderick, que juega con una computadora, que él piensa que está jugando con una computadora. Y en realidad está metido. Está metido en asuntos nucleares. Entonces, hay una escena donde tienen que decir frase por frase de la película. O sea, el protagonista toma el control del personaje de Matthew Broderick. Digo, eso hubiera sido interesante de ver, porque en esos tiempos... A lo mejor era una cuestión de derechos. Sí, no tanto. Más bien como que quisieran hacer algo más llamativo, que en este caso yo creo que es la escena del resplandor. Pero te digo, o sea, a mí el problema que yo tengo con la película es que cuando tú piensas en... y como ya nadie pelea por él, lo usaron. Spielberg es el único que siempre lo va a estar apreciando como amigo, ¿no? O sea, lejos de director, que eso es algo muy destacable. Y esa es la escena que más me gusta de la película. O sea, esa es la escena donde ves que Spielberg sí pone de su parte como director, no es tan automático. La del baile, la del cual de todo. Toda la parte del resplandor. Toda la parte del resplandor. Como muchas películas, ¿no? O sea, tenemos en mente Ciudadanos, que tenemos en mente muchas películas de Fiebre de Sábado por la Noche y no las vemos. Simplemente las tenemos dentro de la cultura popular. Y ahí como jugar con este elemento de por qué da miedo en sí la película. Pero yo pienso que Spielberg no es tan automático. Porque ahí sí se ven unas intenciones. Incluso le aporta mucho al personaje, pues más añonado a la película, que es el personaje de Mark Rylance, o sea, el programador que vive en sus sueños y que es como una especie de alertas y de decir, no, pues es que no vivas simplemente en la cultura, sé tú mismo, o sea, y no vivas en un mundo digital. Pero el mensaje no es muy coherente con lo de la película. Porque cuando... No es una película de aventuras nomás. No, es que aparte siento que la nostalgia es más en el sentido muy estricto de un nerd, que simplemente tiene las referencias y todas estas cosas para ser alguien en la vida, pero no necesariamente expresar por qué es importante estos elementos de la cultura popular, ¿sí me entiendes? O sea, aparecen personajes, aparecen coches, aparecen todas estas cosas, aparecen incluso guiños en música y todo esto, pero no aportan nada y es eliminar todo el concepto. Retomado de Matrix, ¿no? También esa parte. Sí, retomado un poquito de Matrix, pero por ejemplo, el elemento que más me molestaba era el de El Gigante de Hierro, que aparece en la película. No sé si... Eres fanático de esa película. Yo amo esa película. Es una de las películas... A mí también me gustaba. Es una de esas películas olvidadas de los noventas. Y donde... ¿Cuál es el mensaje de la película? El mensaje es muy claro, el mensaje es anti-armas, el gigante no quiere ser un arma, el gigante quiere ser Superman. Pero aquí aparece y le está disparando rayos. O sea, le estás quitando todo el contexto que hace interesante a la cultura popular para simplemente tener como estas apariciones, ¿no? Y hay elementos más estúpidos como de... Ok, aparece el DeLorean. Se supone que es Devolver al Futuro, pues es el coche icónico, ¿no? Si me dieras a elegir a mí, a una persona que ha visto las Devolver al Futuro, cualquiera de los tres coches de la trilogía, ¿por qué no eliges el de la segunda? El de la segunda vuela. O sea, ya es más como la referencia para... ¡Oh, sí, lo recuerdo! Y es muy vago, muy pobre este aspecto melancólico y nostálgico, que a mí ya me cansa mucho. O sea, a mí me cansa mucho estar como... Es facilón. Es muy facilón. Es como decir, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¡Ah, eran tan bellos los 80! Y se me hace inverosímil que en... Además, es de los 2040. Ajá, en 40 años no hemos creado nada respecto a la cultura popular y tenemos que estar viviendo en los 80. O sea, puede ser. No, es que todas esas son las fantasías húmedas de... De Spielberg. No, de Ernest Cline. O sea, Ernest Cline... Y en la novela está peor. En la novela el personaje es más agresivo en este sentido de... Ah, yo sé más que tú. O sea, de hecho, como que queda un poquito claro cuando va y platica con el líder de la empresa que le están dando los datos que le dimensionan los colegios de las películas de John Hughes, que es específicamente del Club de los 5 y de 16 velas. Pero cuando tú lo analizas es como... ¿Eran pésimas escuelas? ¿Son escuelas donde no te gustaría vivir? ¿Son escuelas donde te castigan? O sea... Bueno, pero yo sí me divierto. No, perfecto. Me meto a todo más que... Creo que mucha gente sí la está disfrutando. Yo... Eres demasiado... Estás metido en el rollo. Es como... Eres de la secta, entonces te disgustan las excentricidades. No, digo, me gusta eso. Y en mi reseña creo que puse muy claro esto de... Hay películas que utilizan estos universos, pero siempre es en pro de una buena historia, ¿no? El caso perfecto y donde estuvo Spielberg involucrado fue... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película de Robert Zemeckis donde todo este universo de caricaturas viven en una especie de... Gran película. Es una gran película. De hecho, es una reinterpretación de barrio chino. No sé si lo analices así. Sí. Y también están las películas de Lego, ¿no? Lego, la primera película que es una donde salen todos estos personajes, pero también es una especie de crítica al consumo y... ¿A qué hacemos nosotros con los juguetes como tal? O sea, de tratar de vivir como nuestra infancia, pero de la manera incorrecta. Toy Story. Toy Story, que también aprovecha ciertos juguetes. Y incluso también la película de Batman, que es una mejor exploración del personaje de Batman que cualquiera de las otras películas. Por cierto, sigue el ciclo de... De Tim Burton, ahorita está la de Batman. Está la de Batman ahorita. Sí, voy a lanzarme con mi familia. A ver si puedo. Yo también. Pero te digo, o sea, estos multiversos y referencias culturales funcionan para prestarle algo a la película. Incluso en la película de Lego Batman, creo que el guiño que más me gusta es que sale Billy Dee Williams como dos caras. Billy Dee Williams, si te acuerdas, en las películas de Tim Burton era Harvey Dent. Ya para la tercera parte, pues sí iban a salir dos caras, pero desde que se salió este Tim Burton, pues todos los actores de las películas... Solo hice una película de Tim Burton, ¿no? No, Batman y Batman regresa. Las dos. Pero este es un guiño tan más complejo que simplemente... ¡Ah! Mira, 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 sale Chucky. ¡Ah! Mira, 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 sale Mechagotsila, que aparte ni siquiera tiene el diseño de Mechagotsila. Y ponen la música de Godzilla que Mechagotsila tiene música. O sea, no sé, quizás estoy un poquito más aventado en eso. No pasó la prueba. No, no pasó la prueba de aquí, de esta persona. En los detalles, en todo, en el intertexto. Sí, en el intertexto como que ahí sí falla, pero... ¿Qué más? A ver, vamos a hacer... Yo, de hecho, venía para platicar y tenía un poquito de interés de saber más o menos si te tocó a ti esta experiencia, porque no es una película que me haya tocado. Se cumplieron 40 años de Pretty Baby. No sé si recuerdas esta película de Luis Malek. Sí. Con Brooke Shields. Cuando era una niña. A ver, ¿a cuál? Es una niña que vive en una casa del Distrito Rojo en Nueva Orleans, que es una prostituta. Que su mamá es esta, Susan Sarandon. Y ella vive con estas prostitutas, aprende a ser una prostituta y, de hecho, vende en su virginidad. Que también sale este... No, es John Carradine, ¿no? El que sale a los doblistas es John Carradine, ¿no? Y él sale como este fotógrafo muy famoso también de Nueva Orleans, que hizo una serie de fotografías que se quedaron perdidas y que las encontró un tiempo después. Y creo que va de la mano con este sentir que ahorita esta semana se ha estado presentando. No vi la película de Luis Malek. ¿Nunca la viste? Bueno, entonces es perfecto que la cheques, porque creo que es una película que en estos tiempos... ¿40 años o sé que es del...? ¿78? ¿78? ¿78? O sea, esta película no se podría hacer en estos tiempos, porque hay desnudos infantiles. O sea, hay en estos momentos donde ciertamente los casos de pornografía infantil son más complejos que en los 70s. En los 70s era otra visión. Pero creo que también va de la mano con el tema que ahorita está saliendo de canes contra Netflix. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando tú me preguntas de qué lado estoy yo, si es como de que... O sea, no están admitiendo las películas de canes. No están admitiendo las películas de canes. ¿Porque no se han visto en salas? Porque no se han visto en salas. Ese es el argumento. Ese es el argumento principal, ¿no? Ya, es una polémica que tiene... Desde el año pasado, desde el año pasado, cuando salió Obja, que la Buchanan y todo esto. Pero creo que también va de la mano y me recuerdo mucho cuando vi esta película. Ciertamente los estudios no aprueban este tipo de proyectos que son muy personales o muy artísticos. O sea, si en estos tiempos un nuevo Luis Malet quisiera hacer Pretty Baby, ¿qué estudio le aceptaría eso? Ninguno. Entonces se tendría que ir a buscar un financiamiento de estos servicios de streaming, ¿no? Creo que también lo dejó muy claro Steven Spielberg cuando platicó. De que las películas de Netflix no son películas, que son películas que merecen un Emmy, más nunca un Oscar. Pero también te lo dice una persona que nunca le sufrió. O sea, Steven Spielberg trabajó siempre en los estudios Universal. Su primera película es de Universal, su segunda también. A él no le costó el trabajo de ahorita que representa hacer una película. Y estos estudios, digo, también cuando analizas, ¿por qué te pondrías así si incluso la nueva película de Martin Scorsese está producida por Netflix? Que es la del irlandés, que lleva décadas en producción y hasta ahorita porque se la quisieron aprobar. El otro lado del viento, que es una película olvidada de Orson Welles, que la restauraron ellos. Roma, si nos ponemos a decir estrictos, Roma, la película de Alfonso Cuarón. Ningún otro estudio le quiso dar dinero. Él consigue financiamiento a través de Netflix. Y Netflix trabaja para que sean sus exclusivos. Sí. No para llevarlas a la distribución. También no son unos santos, ¿no? Ellos también están aprovechando mucho lo que es este reflejo de castigo por parte de los estudios, como por ejemplo Paramount, que no sé si viste la película de Aniquilación, que se estrenó hace poquito en Netflix. Es una película de ciencia ficción. Está interesante, no es la maravilla que todo mundo menciona, pero sí merecía estar en el cine. El problema es que ahorita lo que está haciendo Paramount es que son películas que sienten que no van a tener taquilla. Y lo que hacen es, bueno, ponla en los cines unas dos semanas, que son las semanas obligatorias, para después en otros mercados internacionales ponerlas en Netflix. Y Alex Garland, que es el director de la película, dijo, mi película merecía estar en los cines. No sé por qué la ponen en Netflix, cuando ciertamente yo no la hice pensando en Netflix. Entonces, realmente ninguno es un santo. O sea, Netflix sí tiene sus fallas. Y Cannes, yo siempre choco con Cannes porque ellos generan un público muy grosero. Es un público donde se creen así como de, ah, es que somos la elite. Nosotros decimos que son películas buenas y que películas son malas. Y también cuando analizas, bueno, ¿cuántas películas de Cannes te ha tocado a ti ver en estreno? Y del mismo año. Aquí llegan y llegan dos, tres años después. O sea, ciertamente a ellos no les preocupa la promoción como tal de la película en distribución. Sí en la creación, porque también Cannes es un negocio. Tú llegas y platicas de cómo quieres producir películas. Y hay mucho, mucho detrás de las bambarinas y detrás de la alfombra roja que es por cómo se generan estos proyectos. Tú también presentas tu cortometraje y ahí tienes la posibilidad de que se mande a otras partes del mundo. Pero sí son muy groseros en este aspecto. Y ponerse muy estrictos a la hora de no premiar las nuevas tendencias. Ahora, los cambios ocurren independientemente de la resistencia que opongan los que son poderosos en este momento. Es que van a pasar. O sea, van a pasar y lo mejor sería como llegar a un acuerdo entre los dos. O incluso generar el debate. O sea, imagínate una rueda de prensa donde hubiera un debate interesante. Hace años en que el mejor cine se hizo en la televisión. Y este es el resurgimiento también de la televisión, ¿no? Las mejores temporadas de Los Sopranos, no hay películas que compitieran con ellos. También, este, incluso en, yo creo que por ejemplo en Ciencia Ficción, a mí me gusta más el material que se hacía de la dimensión desconocida. Que ciertamente de las películas de los 50's cuando estamos hablando de Ciencia Ficción. O sea, siempre ha tenido como un resurgimiento y es donde salen estos artistas que son capaces, ¿no? Porque aparte, siempre que consiguen guionistas son escritores de libros. Son gente que ya piensa como en un sentido un poquito más dramático y como más contemple que simplemente el guionista tradicional que contratan. Y digo, yo no sé por qué sigue teniendo este trabajo Roberto Orsi y Alex Kurzman, que son pésimos guionistas. Pero ahí siguen y los ves en sus proyectos y es como de que, pues, van a cobrar como 20 pesos, ¿no? Entonces, sí, sí surgió este debate. Justamente estaba leyendo la carta que mandó Canes, que están abiertos a un diálogo. Pero pues esto ya sucede cuando Netflix ya quitó todas sus películas de competencia, ¿no? Bueno, ¿y estrenos próximos? Esta semana salió Rampage, que es esta película de la roca. Es una película estúpida. Palomera. Sí, es palomera en todo ese sentido. La que no he visto y que sí sería como la recomendación, digo, yo también voy a tratar de verla, es la de Amor o Sin Amor, una película rusa que estuvo nominada al Oscar esta temporada. O sea, me hace raro que haya llegado. También llegó Con Amor, Simon, una película que incluso los críticos mencionan mucho, que es como de este sentido de las películas de John Hughes desde adolescentes, pero tratando el tema de la homosexualidad, ¿no? Y es una película que no la busca hacer como ni agresiva como en el sentido del cine gay, así como muy sexualizada, ni tampoco como en el lado artístico, sino como una película convencional tratando este tema, lo cual es muy raro, ¿no? No es una comedia simplona, sino una comedia un poquito compleja con personajes que quieres y todo eso y que se sienten realistas. Se estrenaron esas dos y pues ya preparándose para la próxima semana, ¿no? La próxima semana es, no, en dos semanas son vengadores. Fíjate que vi hace como 15 días que se me había escapado la de Jotonya. Ah, Jotonya es una... Qué buena canción de esta mujer, de la australiana, de las dos, la que gana el Oscar y la actriz principal. No, pero yo creo que me iba más por Margot Robbie, la verdad. Creo que es un personaje mucho más complejo que el de Franz McDormand. Y qué historia de estupideces asociadas son. Es como de los hermanos Cohen, ¿no? Y es una historia de la vida real. Sí, ¿no? Y aparte lo fantástico era el manejo del guión y todo esto, ¿no? O sea, Tonya Harding es un personaje que ha sido vilificado siempre en los medios y ver su historia y trasfondo, o sea, familiares como decir, bueno, pobrecita. Cuando le dan la... También es una película de nostalgia. Sí, ¿no? El soundtrack. El soundtrack es maravilloso, ¿no? Utilizan mucho este Electric Light Orchestra. No, y otras cosas. No, pero a mí la parte que más me gusta... La versión de Gloria esta de esta cantante. Se me va a olvidar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la versión originante de Gloria ahora que lo pienso? La versión originante de Gloria... Gloria... ¿De quién será? No me acuerdo. Y sí, sí estoy como muy borroso. Esta es una cantante femenina que fue muy exitosa y en los años 80 y 90. Ah, de hecho también sabes de qué sería interesante y que pude... Hablando yo un poquito de música, no sé si viste la columna que hice de Simon & Garfunkel. Ay, lo vi, me encantan a mí ellos. Se cumplieron 50 años de Bookends. ¿Cuándo publicaste? Esa la publicé la semana pasada. Ah, la voy a revisar. Es mi disco favorito de Simon & Garfunkel y es el único disco conceptual que realizaron ellos. ¿Cuál es? El Bookends. Entonces, digo, ahí también te cuento un poquito de la tragedia de... Laura Peranigan. ¿Ah? Es la que canta en la película. ¿No es la que cantaba? ¿La de Cell Control? Sí, creo que también. Esto fue un exitazo. Nuestros debates como entre música y cine. El original de Gloria es de Van Morrison. Cantada muy distinta. La reinterpretación que hace esta mujer es muy distinta. Pues es una versión disco. Sí, muy padre. Pero sí, entonces... Se hizo más famosa en el remake. ¿Que la de Morrison? Sí. De hecho, no tenía como mente de que era de Van Morrison hasta que tú me dijiste ahorita. Y luego hay una versión, no me la creas, pero creo que es de Patti Smith. No, tanto. Sí, sí es esa. Yo pensé que la de Gloria de Patti Smith era de los dos, ¿no? No, no. Es la de Van Morrison, pero hace una versión absolutamente personal. Sí, porque esa versión sale en el Horses. Bueno, ya son derivaciones musicales. Digo, no, me molesta, también me gusta hablar de música. Entonces, si puedes checar eso. Voy a leerlo de Zayván Garfunkel, sí, sí, como... Hoy mismo. No termine el día, sino que lo haga. Bueno, aquí nos vamos a hacer ocho días para hablar de Vengadores. Ya no hables de Vengadores. No, eso nos va a tocar en catorce días. Pero hablamos de la tumba de las luciérnagas. Bueno, y todos fanáticos de Tim Burton, está en el... Cinemates de Plaza Mayor. Y ya es la última del siglo. ¿Y solo van a pasar Batman? Batman regresa, ¿no? O sea, sería maravilloso tener una doble función, ¿no? Pero aquí no existe ese concepto. Bueno, esta fue la sección de cine cuando se dice... Ah, que por cierto, en Veracruz sí presentaron 2001, ¿eh? En el Instituto de Arte e Historia de allá. Hubo una función muy interesante. Te cobraron 150 pesos. Pero tú ibas, veías la película. Luego también había una galería de arte de los artistas veracruzanos respecto a la película. O sea, inspirados, hicieron una galería y había música en vivo. Muy bien. Y una sala de debate. O sea, ¿por qué no hacemos eso? Eso es perfecto. El Instituto de Cultura de León, ¿no? Imagínate que hubiera eso, un paquete totalmente de algo. Ah, sí. Pero el cine está en manos de las salas de las distribuidas comerciales. Aquí había un cine club del ICL, ¿no? No sé qué ha pasado con él. Fíjate que la cartelera que pusieron hace poquito de películas, de cuentos rusos, se me hizo interesante. Bueno, no sé quién es el que maneje la cartelera en sí. Vamos a encargar, investigar eso. Voy a investigar eso. Bueno, dale. Muchísimas gracias, Deus. Hasta el próximo viernes. Creo que ha sido el más largo que hemos tenido. Regresamos en un momento. Vamos a la mesa de Interlinea.